¿Y ustedes hayan rido como le hacen? Allá han caído los tigres más grandes. Sí, las más grandes caen ahí. ¿Y vos qué sabes si los tigrones grandes habían subido para arriba? Y ya venían para abajo y ahí quedan trabados. ¡Ay, mamá, mamá! Me estoy traumando. Mano, la Dayana me estaba diciendo que le recordaba la película El Camino al Terror. ¡De verdad, de terror! ¿Por qué andan viendo babosadas? Y solo son cagazón. Por eso me vine para acá. Puras traumaciones del cerebro. Ya vería, no aguantar la espalda. Sí, pesa. Sí. Sí, ahí ya andan sus 12 libras. A mí que ya no me lo está amagando. ¿Va? Sí, no lo puedo sacudir. Es el que ya salió. No lo sacuda ahorita. ¿El qué? El cosa esa. ¿Y vos no lo estás sacudiendo? Yo no lo estoy sacudiendo, yo sacando la tierra estoy. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Solo te pescas a mí hoy. Sí. Sí, es que las chimbolas andan desaparecidas. Mañana, mira, donde te pesca. Yo primero voy a venderlas todas estas y después me voy a ir acá. Me acuerdo que fue la cuarentena. Tal vez nos callen y vendemos todo el pescado. Y nos quedamos en comer. Por la cuarentena. Y esa no es chimbola. Ah, no, este pesca también. Por la cuarentena, mi tía Carmen, con los asientos secas andábamos. Y a mi tía Carmen le tocó ir a vender pescado porque ya no cabían, a ver. Ah, pero. Mira, mamita, vendimos como unas 30 libras de pescado en dos días. Pues sí, pero en ese entonces no se llevaban ni qué comer. Y la gente ahí tiene más pescado. Aquí está otra. Nosotros como podían por no arreglarlas, no las vendían. Es que ya no aguantábamos ya tanto pescado. Pero como no agarrábamos. Se sintió bien vergón arreglándolo. Ya después no. No, es que ya mucho ya no, mamita. A mí chillando me les tomaba. No, pero ven que les dije yo. Por lo menos ya arreglamos aquel poco. Ay, Dios. Y es que no es hoyito. Es que llegaron trabadas las 100 bolas. Mira que hay una. Uy. Mira, esta quedó bien trabada aquí con esta. Yo me voy a dejarla con los dientes, mamita. Sí, sí, sí. Ves, ves. ¿Será que anda la lucero ahí? Yo creo. ¿Se te juega? Sí. Es que... Este bol no es este, ¿sí? No, pero encima cayó. Ahí está, esa que está trabada ahí. No. Es que me costó sacarla porque estaba bien trabada de la boca. Sí. Pues me han de haber mojado los calzones que me había dejado secando. Yo también me los he llenado. No, yo adentro de todo antes de venir. Yo no aguanto la columna. Si no, ahí te pones un boxe. Katy, ¿sá qué es esa? Ya está, ves. Es que me cuesta. Mírela como abre la boca. ¿Qué está vos? ¿Qué le quiere que muerga? Freddy, mire dónde tiene la pepe acá. ¿Y yo? Muy bien. ¿Usted le ayuda? Es que mire cómo está trabada esta, igual que esta. Esta talla se está ahorcando, así que yo no puedo sacar a gente ahorcada. Sí, está ahorcando. ¿Gente ahorcada? Sí. ¿O no son personas? Es que usted ahí las anda enredando, Katy. Si no las va a sacar bien, no las toques. Más las anda maniando ahí todas. No es así, no las toqué yo. Ay, sentí que me ha pasado algo por las patas. Ahorita andan locas. Unos no se han dado, estaban dormidos, no han dado cuenta que ya bajó. Y piensan que viene subiendo. El otro va a estar perro para ir a limpiar. Este, este, este. Pero estas animales no cuestan mucho arreglar. Mira. Hay que dar otra mala. No. Esa fue la mala. No, como ya van sin escama. Porque esta ola es el. Ya la. Solo se le saca la gripe y ya estuvo, no anda. Escamando. Perdón. Son blanditas. Ajá. Un bagre cuesta arreglarlas. Sí. Ajá, babosa. No tiene bastante fácil. Ay. Todavía este trasnallito es algo largo. Aunque tiene añadido un pedazo. Sí. O no, Carmen. Sí. Yo siento que dejo como tres horas con este animal. Ahora que voy a tomar piso. Piso por las nalgas, sí. Venga. Depende. Como las negocien. Quizás las pira vender algo más o menos. Depende como las negocien. Y en donde estamos, pues. Y nadie la jodió. Mira, ya quedó una vez encima que yo. Yo te dije que nadie está. Venga. Es que es un chiste. Dice, me pican las nalgas y ya voy a tener piso. Oye, ve yo que cuando me piquen las nalgas me voy a tener piso. Vamos a ir a bañar ahí. No, no. Ay, hombre. No, pues. Dice, vamos a ir a vender este pescado más o menos piso. No vaya a ser mazamorra que ya vaya tanto en el agua. Tú te comas. Por Dios, vieras para la pandemia, mamita. Mejor los zampados en el río zampajaban. ¿Qué pasaron? Los pies se zampaban ya como que eran de unos. ¿Todos comen? Sí, mamá. ¿Tal chinole? Aquí quedó una y aquí no lo cojo porque tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto. Mejor diga que ya le entojo lo cojo. No, así. Miren. Qué bonito. Es lo bonito. ¡Ay! ¡Ay! Me he huido un hoyo. Mamá, mira. Aquí vengase. Aquí tengo las cuatro. No, me voy. Casi, casi se pierde ese trasma. Hay un rito. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No, hombre. Si en lo seco está esto. No te digo pues cómo bajó. No, hombre. Con este va a llenar esa tarra y esa cebadera. En lo seco está este diablo. En lo seco se acosta. Míreme. Míreme. Tenga cuidado que hay unos grandes espadas. Katy, tenga mucho cuidado. No, pero con este... ¡Ay, hay una de Katy! ¿Dónde? ¡Uy! Y a pesar de todo, dijo a la Gabriel. ¡Miren! ¡Ay, cómo mierda! No voy a salir de aquí. Mamá, tenga valor. No sabe saber. ¡Ay! ¡Mirale! ¡Mirale, guapote! Ya está tieso. Ah, pues sí. Sí. Ve. A ver, Katy, sáquelo con el norte. Está diciendo... Dios mío. Miren, no me podía poder salir de aquí. ¡Santo Dios! Y cómo se les amparon hasta aquí, vos. Estaba, mamá. Estaba ahí lleno. Yo creo que este es el mejor que lo pongan allá hoy, pues. Mira, ahorita vamos acá, ya. Uy, la gente. ¡Mirale! Y abajo está el trabajo de la boca. Ya lloré. Nada. ¡Ay, ándale en la camisa porque Freddy no va a venir! ¡Purá de ahí! Déjame que haya este chumbulito. No, pero está en Marta. Oye. Oiga, mamá. Digo, tía. Oye, allá hay una, ve. Corre, corre, corre. En la punta, allá. Andate, en la punta. ¡Ay! Ahí hay una. ¡Uy! ¡Cati! No nos vamos a quedar atacados aquí. No nos vamos a poder salir. Se cae en el hoyo. ¡Ay! A ver, no hay pescado aquí. Entonces vamos a dejarlo. Puro que lleva la mierda. ¡Ay, mamá! Que le vayan los pescados. Pérez, le vayas el espacio. Sí, y más ve. ¡Ay! ¡Ay! No me acuerdo. Usted era tan duro, tan aguado. Lo que pasa es que como estaba lleno de agua y ahora ya bajó esto, prácticamente ya está quedando una loda cero. ¡Ugh! Me saqué una espina. ¡Mijo! El toro. ¿Qué es eso? ¿Se juega, crees? Ahí está. Ahí está, Cati. Es toro el que le hagas así. ¿Por qué le hagas así? A ver. ¿Tres ahí, ahí? Ahí está, ese, Freddy. Ahí vamos ya. ¿Para qué va a venir a jampar aquí? Viera cómo está de perro, man. Se lo va a ayudar. Ah, hasta las rodillas se va uno aquí. Ahí está, ese. Ya no se venga para acá. No. Bueno, ahí les dejamos los videos de pesca. Para lo que les encanta la pesca. Falta el de... Mamá. Uy, ahorita vamos a ir a poner este. Ahí va una vez. Allá cayó. ¿Qué? La van allá, ven a hacerlo a hacer. Falta el de las dos de la mañana. Sóltalo para que vea. Por eso de la pesca de la noche ahorita ya. Allá lo lavamos. Ahí te está quedando peor. Ahí va uno grande. Aquí está. Otra vez, ahorita lo acabo de agarrar ahí. Ah, no, ya está aquí listo. Este fue de los primeros. ¡Oye, te hace! Cuando bajó, quizá. Paseón. Sí, vamos. No, hombre, esto está horrible. Dice, espérenme que yo no me voy a poder... ¡Salimos! ¡Ay, te hace, te hace, te hace! ¡Ay, te hace! No se venga. No se venga. Si no me puedo salir, yo le digo que me jale. ¡Cati! ¡No! Me va a enchutar más. Me va a meter más. Aquí está Pachito, me dice la Cati. Pachito duro para mí. ¡Ay, Dios mío! Bueno, si ya puedes salir, ¡halo! ¡Ay! No, si también aquí está más aguado. Bueno, mi gente, aventuras explore. ¡Hola! ¡Hola!